Un sentimiento Otra vez, y otra vez, otra vez Mira mi amor, como estoy yo, muriéndome Porque me voy y te dejaré, y yo no sé cuándo volveré Yo sé que soy tu único amor, entiéndeme De ser fiel y volveré, y yo no sé cuándo será Me alejaré, ay amor ya no llores más Quieres verte llorar, tristeza me da, me alejaré Mañana voy a partir, no busque otro amor Que yo volveré por ti ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Qué grande es querer así a una mujer Con tanto amor y abandonarla Con tantas ganas de amarla Yo sé que soy un poco cruel para irme así Pero hoy lloré, pero hoy lloré Y tú sabes bien, que no moriré sin ti Me alejaré, ay Dios mío que será de mí Me gusta mi amor, pero ya tengo que partir Me alejaré, ay ahora qué voy a hacer Si me falta su amor, quién sabe lo que haré ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Rafa Carderón La bachata de oficina Raymond Parra Pero qué chulo, qué chéve Esa negra mía suena linda Feliz Pero no se compra en una farmacia Qué grande es creer así A una mujer con tanto amor Y abandonarla con tantas ganas de amarla Yo sé que soy un poco cruel Para irme así Pero hoy lloré, pero hoy lloré Y tú sabes bien, que no moriré sin ti Me alejaré, ay Dios mío que será de mí Si me gusta mi amor, pero ya tengo que partir Me alejaré, mañana voy a partir No busque otro amor, que yo volveré por ti ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Me voy a hacer amor, yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz Me alejaré, ay amor ya no llores más Que el verte llorar, tristeza me da Me alejaré, mañana voy a partir No busque otro amor, que yo volveré por ti ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Contigo soy feliz